¡Venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Así que tenemos en menos de 5 minutos los competidores que pasaron este control, los espectadores de control, en menos de 5 minutos. Tenemos en este momento 5 minutos y 28 segundos, 29 ahora mismo. Y ahora estamos en Rusia, número 2, Rusia, Svetlana Poverina. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga!